... Bien amigos, seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10 y 25 de la noche. Os recuerdo que estábamos a punto de homenajear al guillotinado Dani Martín con el maestro Pablo Sebastián al piano... ...y su mayor fan, Alba, recitando una de sus canciones. Ahora sí, cuando queráis. Quiero entrar en tu garito con zapatillas. Que no me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo. La misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería. Quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco. No veo ni un sitio. Y no puedo aparcar. No te preocupes, Alba. Aún nos queda Justin Bieber. Ya, pero ¿y si también va al hormiguero o qué? Bueno, le hacemos otro homenaje. Un momento, un momento. Un momento, Wyoming. No puedo dejar marchar a Pablo Sebastián de aquí sin hacerle una pregunta que todos tenemos en la cabeza. Pablo, dime la verdad. ¿Hubieras preferido que en la guillotina, en lugar de estar Dani Martín, hubiera estado Parada? Pero, como me puedes hacer esa pregunta, solo de pensarlo. No, no, no. Yo no le deseo el mal a nadie. Mira, Parada. Parada es un grandísimo profesional. Bueno. Y yo, a su lado, fui inmensamente feliz. O sea que sí. ¡Sí! Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Salva, también. Taiz Villas. Muchas gracias, Beatriz Montañez. Y ahora sí nos tenemos que ir, queridos amigos. Nos gustaría estar toda la noche llorando, pero tenemos que partir. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un aplauso para todos los que han colaborado en este homenaje. Y les dejamos ahora con dos capítulos nuevos de Kirin. Y les regreso a todos. Recuerdo, queridos amigos, que mañana hay fútbol en la sexta. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Así que volvemos el lunes con más, pero lo mejor. Porque es imposible aquí, en el Intermedio.